bueno pues ahora toca el turno de la presentación de soporte para los aprendecasas de halloween con plurales entonces bueno ya voy directa porque como veis la parte inicial es como os estaba explicando previamente con las rutinas y la diapositiva vocabulario y entonces pues nada vamos a empezar con la pregunta es singular o es plural entonces podéis preguntar a los peques que es el singular que es el plural podéis hacer que lean la pregunta vale después tendríamos aquí pues una tabla para que bueno en este caso habléis de una manera muy sencilla cómo se forma el plural como veis no me voy a meter en bueno plurales que sean irregulares simplemente la regla más básica que es en el caso de que las palabras terminen en vocal añadimos una s y en el caso de que terminen en consonante es entonces aquí tenemos este simbolito que es la s y este con la s porque yo añado gestos añado pues si es simplemente la s hacemos con la mano como una s y si es la s pues añadimos otro gesto no que es como una y una s entonces bueno esto es un poco si os gusta la idea de añadir gestos yo lo hago también con el masculino y el femenino entonces más adelante iré subiendo al blog distintas actividades de cómo introduzco yo pues tanto el género como el número con bueno pues dichos gestos vale que más bueno aquí tenemos un ejemplo de una de las casas para que se lo enseñe a los peques y bueno pues les preguntéis si les gusta vale y ya pasaríamos a lo que sería bueno pues completar la casa veis que tenemos los números que por cierto no sé por qué he puesto aquí dos tres cuatro cinco ah bueno este sería el número uno pues nada no os preocupéis que después lo cambio vale entonces lo que podéis hacer es preguntar los peques el número imaginaos que esté fuera el uno vale el número ah no vale vale jolín ya lo sé porque como este es el número uno este lleva con el dos o sea que no me he equivocado hay madre en fin es que a veces ya lo hago tantos que ya no sé ni lo que hago vamos pero bueno lo que os comentaba imaginaos que tenemos el número dos no entonces le preguntamos al peque el número dos es singular o es plural y él dice es singular y entonces podemos hacer clic y vemos que va al singular y ya después le podéis decir vale pues entonces cuál es el plural y él tendría que decir los sombreros porque añadiríamos la s no entonces lo pueden hacer con el gesto de la mano y para comprobarlo dais clic en la tecla enter y va a aparecer seguimos con el número 3 la luna es singular o es plural entonces ellos dirían es singular entonces hacemos clic con el ratón izquierdo vale y para ver la respuesta clicamos la tecla enter entonces en este caso lo hacemos en orden porque bueno lo que sería los plurales nos van a aparecer tras clicar la tecla enter o sea que acordaros que sería ratón izquierdo para hacer clic en la palabra y para ver si el plural pues con la tecla enter dejadme ver porque por ejemplo los caramelos en este caso ya es plural entonces si clicamos veis nos vaya al plural pero no saldría el singular lo que pasa que como vamos en orden tendríamos que esperar entonces veis si yo clico simplemente ahora por ejemplo la tecla enter me saldría veis las siguientes por eso os digo que este juego lo hagáis en orden vale y que más aquí tenemos la opción b perdón la opción a con la ficha para que sea enseñe a los peques y aquí tenemos la opción b y previamente el juego que como veis es exactamente igual pero con un vocabulario distinto y creo que ya no me queda nada más no porque aquí ya tendríamos unos ejemplos de fichas diálogo el bingo vale entonces para que os hagáis una idea vale y